Y esta tormenta tropical Carl ha provocado lluvias marejadas también, intensos vientos en Yucatán, en la península. Más de 12 mil pescadores mantienen sus barcos y lanchas atracados en los refugios pesqueros desde hace cuatro días. Lluvias intensas con descargas eléctricas, marejadas y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Se registraron en Yucatán debido a desprendimientos de bandas nubosas de la tormenta tropical Carl, ubicada en el Golfo de México. Encharcamientos en calles, cortes de energía eléctrica, ramas caídas y parálisis pesquera han sido las afectaciones. Se han presentado acumulados importantes de hasta 60 litros por metro cuadrado en zonas del sur del estado, el noreste y el sureste. Es donde se han presentado las cantidades de agua. Esta es la carretera Mérida-Puerto Progreso. Aquí hay cuatro puentes que aprovecharon decenas de personas para refugiarse de la lluvia que iniciaron la noche del martes. Más de 12 mil pescadores mantienen sus barcos y lanchas atracados en los refugios pesqueros. Hay cierre de puertos desde hace cuatro días. En estas tierras se han ahogado como siete u ocho familias mías, patrones. Se han ahogado varias personas acá. Por el mal tiempo. Luis es patrón del Elizabeth. Una lancha de ribera no salió a pescar pulpo por el fuerte oleaje. Muy peligroso salir. Sí, porque el que sale se puede ahogar. Pero sin embargo sí tenemos que trabajar. De eso vivimos nosotros, de la pesca. Si no, uno no trabaja, ¿de qué va a vivir? ¿Arriesgas? Pues literalmente sí. A pesar del mal tiempo. A pesar del mal tiempo. En Quintana Roo, las bandas nubosas de la tormenta CAR propiciaron lluvias fuertes en Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Cozumel. En Cancún, Chetumal, las lluvias ocasionaron algunos encharcamientos y por la mañana se registró una temperatura de 34 grados a la sombra. Alejandro Sánchez Mezquita, en EMAS.